¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una noticia relacionada con Transformers porque, bueno, no solamente soy fan de Transformers sino que también fan de la saga Volver al Futuro porque se ha anunciado un evento en donde se juntaría Transformers con Back to the Future y bueno, bueno, y se dice que, bueno, acá dice por ejemplo Clan Scott a donde van los Transformers aparentemente Back to the Future no necesita carretera, bueno, todas las propiedades, bueno, se van a unir dos sagas diferentes bueno, por una parte Back to the Future de Universal Studios y por otra parte Transformers de Hasbro y bueno, ya se anunció que va a haber que, bueno, ya hay un crossover entre Transformers y los Cazafantamas y bueno, y parece que también va a haber un crossover entre Volver al Futuro y Transformers bueno, esperemos que esto sea cierto porque para mí sería un gran gusto como fanático tanto de Transformers como de Volver al Futuro que ocurra algo así y bueno, este sería el logo de esta colaboración entre Volver al Futuro y Transformers como ustedes pueden ver y bueno, también recordarles que este año la trilogía de Volver al Futuro cumpliría 35 años y bueno, así que espero que esto sea como la introducción al crossover entre Volver al Futuro y Transformers y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao